¿Cómo explicar que quiero hablar, que ya no aguanto más? Mil momentos que han pasado y han desafiado nuestro amor Yo sé que tú quieres lo mismo que yo Aunque no lo entiendan que tú conmigo estás mejor Cuéntales, te enamoraste por primera vez Sin darnos cuenta nuestro mundo cambié Sabes todo de mí, no puedo estar sin ti Pero cuéntales, que no pienso rendirme esta vez Y esa promesa que no te iba a perder No la voy a romper No la voy a romper